Algunos temas del día que quería repasar con ustedes. Primero, por si no se enteraron, hubo una amenaza de bomba en la sede de la AMIA. Tuvieron que evacuar el edificio, el edificio nuevo, después de que hubo una explosión, ustedes ya saben, en el año 94. Ayer hubo amenaza de bomba en la Embajada de Israel. Digo, repercusiones que empiezan a llegar. Ojalá sea una joda y ojalá no sea una joda. Porque si es alguno que está haciendo un chiste con algo que ya causó más de 100 muertos entre los dos atentados, no es para ningún chiste. Y ojalá sea una joda porque si es en serio, es que estamos de vuelta metidos en un conflicto en el cual no tenemos nada que ver, una vez más. Pero bueno, no nada que ver en términos políticos y en términos bélicos. Ese es un tema. El otro tema para tener en cuenta es que en un ratito, estaba previsto ahora para las 5, así que estaremos atentos. Va a ser vía streaming el cierre de campaña de Sergio Massa desde una fábrica. Pero no se sabe desde qué fábrica. Todavía estamos todos expectantes a ver dónde cierra. Pero la vez que es cosa es una fábrica y va a ser en streaming. Pero bueno, yo quería referirme de vuelta a un par de cosas que dijo Javier Milley y cómo también operan desde algunos medios de comunicación empresariales. Primero sobre los trenes. Vieron que Milley, ayer lo escuchábamos, dijo que los trenes son deficitarios y hay que cerrarlos y punto, privatizarlos y a la mierda. Y hoy salió también el diario Clarín, muy fuerte, con una nota que la podemos ver, aunque sea el título, diciendo, Trenes, el festival de subsidios y déficit detrás del mayor empleador del país. El sistema ferroviario emplea 30.496 personas, superando cualquier empresa pública o privada. Pierde, pierde cerca de 3,5 millones de dólares por día. Obviamente no es en dólares, es en pesos lo que está perdiendo, entre comillas. Son 141.430 millones de pesos. Ahora, vuelvo con lo de las cuentas completas. El tren en la Argentina transporta entre 1,2 y 1,5 millones de personas por día. Esas millones de personas son laburantes que van en tren a laburar y pagan ese tren barato porque el Estado subsidia la tarifa y, en el caso de los que son empresas estatales, van a pérdida en el Estado contable chiquitito de esa unidad de negocios. Ahora, ese millón y medio de personas que se traslada en tren y que llega a una fábrica, a un comercio, a una empresa, a un call center, a un supermercado, a un medio de comunicación, a todos los lugares donde se produce y se genera riqueza. ¿Cómo los van a mover si no? ¿Por qué no hacen la cuenta completa? Pues la cuenta completa es cuánta riqueza genera ese movimiento de trabajadores a los lugares de trabajo. Si no, no podrían llegar. O van a ir volando. O de vuelta. O, si el tren vale 700, 1000 pesos, 1200 pesos, les van a pagar unos viáticos por esa guita en las empresas. Porque con un laburante que cobra 150 lucas, si tienen que pagar 50 lucas de viáticos de su bolsillo, no va a ir a laburar. Entonces, empecemos a hacer la cuenta completa del tren. El tren no da pérdida. No da pérdida social. No da pérdida argentina. Da pérdida esa pequeña unidad de negocios que no se puede medir como un compartimiento estanco del resto. Ese es uno de los temas. El otro de vuelta es YPF. De paso les cuento que ayer el fondo Wittre Burford pidió que YPF vuelva a estar incluida en la sentencia en la cual fue condenada solamente el país, la Argentina, por 16 mil millones de dólares. Ayer el fondo Wittre Burford dijo, quiero YPF de vuelta en la sentencia. Y no, como dicen en algunos medios, porque había amenazado con pedir esto si Argentina apelaba a la sentencia, cosa que Argentina hizo ya hace varios días. Sino que el verdadero objetivo de esto es que es más fácil cobrarle una empresa privada que cotice en Wall Street que cobrarle un país soberano. Por eso quieren a YPF dentro de la sentencia. Bueno, veremos qué resuelve la justicia. La justicia estadounidense. Pero ayer Milley, lo vamos a escuchar, estuvo con Chiche Hellung, otro cómplice de la dictadura. Se ve que está cómodo ahí. Pero bueno, hablando de YPF, escúchenlo. La verdad que desde que nacionalizamos, o sea, bastante mal estamos, porque perdieron 90% del valor. Así que quiere decir que las cosas se hicieron bastante mal. Dijeron que iba a ser diferente, nunca diferente. Siempre pasa lo mismo con el Estado. Todo lo hace mal, nada lo hace bien. Bueno, ya lo dijo varias veces que YPF vale 90% menos que cuando se nacionalizó. Se nacionalizó el 7 de mayo del 2012. Ese fue el día, el primer día hábil, después de que el Congreso argentino votó la expropiación del 51% de YPF. Y ese es el motivo del juicio, porque el gobierno argentino solo pudo expropiar el 51% y no les hizo la oferta al resto de los accionistas, porque si lo hubiera hecho hubiera violado la ley de expropiación. Pero bueno, me quedo acá. Dice mi ley que YPF vale un 90% menos. YPF, ya lo hemos dicho, vale por su proyección, por los pozos petroleros, por Palermoayque, por Vaca Muerta, por el litio. YPF vale eso, no vale su cotización en bolsa. Pero pongamos la cotización en bolsa para ver si mi ley encima sobre eso miente. Bueno, en la bolsa argentina, y les voy a mostrar el gráfico, lo podemos ver, no, el otro, esa es la bolsa de Estados Unidos. En la bolsa argentina, ahí está, esa es la cotización de la acción de YPF. El 11 de mayo, que es el momento que yo marqué, la acción de YPF valía 89 pesos con 50 centavos. Si ven la línea verde, a partir del 2022 empieza a subir. Hoy la acción de YPF vale 12.495 pesos. O sea que creció un 13.860%. 13.860% creció la acción de YPF desde que se nacionalizó hasta ahora. Esta es la acción que cotiza en la Argentina. Ahora sí, el otro gráfico es que YPF cotiza en Wall Street. De vuelta, el 11 de mayo del 2012 valía 14.45. De hecho, si ven, empezó a subir después de la nacionalización, después bajó, y ahora está en 12.67. Eso es una caída del 18%, muy lejos del 90% que dice Milley. Entonces, no solo de vuelta, repito, el valor de YPF no pasa por su cotización, aunque como les he mostrado, en la Argentina, si hubieras invertido en YPF hace 10 años cuando se nacionalizó, tendrías una ganancia de casi el 14.000%. Era un gran negocio invertir en YPF. Sino que tampoco bajó su valor un 90% en términos de lo que cotiza, ni en la bolsa de Estados Unidos, ni en la bolsa de Nueva York. Pero de vuelta, las cuentas completas, las cuentas completas. Porque parte de esa caída y parte de la subida que se veía, sobre todo en la de Nueva York, coincide la de Nueva York cuando Repsol lo tenía y lo único que hacía era repartir dividendos sin invertir en la Argentina. Y eso lo que hizo fue vaciar la empresa. Entonces, claro, suben las acciones porque la empresa vale más porque reparte dividendos. Después se derrumba cuando la empresa deja de valer nada porque no tiene pozos y no tiene reservas ni de petróleo ni de gas. Eso es lo que pasó con Repsol. Y la acción por ahí baja, sobre todo en Nueva York, cuando una empresa como YPF, en vez de repartir dividendos, los reinvierte en la Argentina para tener soberanía energética. Entonces, la soberanía energética no tiene valoración bursátil. Entonces, la empresa vale menos en términos bursátiles, pero vale más en términos estratégicos para el país. Y ni hablar de que vale más en términos reales, porque sin YPF reestatizada no habría vaca muerta, no habría palermo hay que, no tendríamos YPF litio, no tendríamos ITEC y un montón de otras cuestiones que están vinculadas a la reestatización de YPF. Por eso, mi ley miente de vuelta. Miente con los trenes diciendo que generan pérdida y miente con YPF diciendo que vale menos. Hay que hacer las cuentas completas.